¡Vamos chicos! ¡Si se puede! Ese no fue Chiquimán, no lo vimos Cuando llega el primero a la meta y va llegando el último y el otro está en la casa descansando Ahí va el Es que hay gente que abajo lo pueden ejercitar Si, eso lo puedo reposir Yo no vi a Chiquimán Pero no podré rápido Yo creo que Chiquimán no alcanzó a salir de allá Yo creo que todos le pasaron a decir Hacen varias en el año Hacen varias Hasta de cinco kilómetros hay de diez y hay otras de veinti Con las flotas vamos a venir ¡Vaya! Hay una policía cortándolo ya ¡Me gusta! ¡Vamos! 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 Tengo una policía de la calle La policía de la calle Me dio veía una policía de la calle A mí también ya venía atrapado yo Por eso dije este alambre calambre me estuve mejor ¿Si corremos a esperarlo? ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Vamos a amargo! Imaginen que fuera gracioso le riegas a la calle Y le cazamos para la primera y comienzan la barba Sería bueno ¡Ah! ¡Suscríbete! y el papá estoy viendo dónde van a pasar bulevar de los héroes y 49 allá viene de nosotros está corriendo van aquí recto van a pasar por la calle rubén darío pero a ver a qué hora van a ir a pasar ahí por la intersección de la 49 y la alameda roosevelt que es ahí nomasito como una 10 cuadramos menos a la calle que va para metros pero no es que van allá a san salvador el mero centro luego van a cruzar unos cuadros a regresar a cruzar como podiendo para el parque infantil y luego a subir para acá otra vez pero va a pasar quizás como quiero ver de aquí al centro llegan como corriendo a esta velocidad a esa velocidad van a llegar como como unos 15 minutos luego para subir hasta allá una media hora en lo que otros llegamos una hora después íbamos ya seguro ahí a la 49 la única manera de conocer el san salvador de otra manera seguro que hay tráfico ya 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 no está cerrada nunca hubiera bajado y yo también primera vez que pasamos a la orilla porque no podemos mandar aquí entonces este el monumento al divino salvador del mundo y ahí está monseñor romero y supuestamente que ahí está la tumba del primer del primer presidente del salvador manuel enrique ahora hubo ahí estamos aparentemente sobre un pedestal no sé yo de eso de eso si no he escuchado yo puede ser puede ser puede ser para la licencia de que no le dio así tenemos que estar esperando otro chiquimambe eso así ve pero para la chiquimambe es que vamos de verdad y esto que la bajadita y dice chiquimambe que los pasos a desniveles lo suben por arriba ellos por arriba tienen que irse los pasos y de la subida pues sí pero nosotros normal estamos hablando de nosotros por eso así como nosotros que también había uno que bien musculoso las piernas y todo es que es que es un deporte que lo hace normalmente yo creo que yo sí estoy bien preparada porque bueno me agarra la tarde yo corre de la casa para la sede y yo creo que es suficiente pero corre el malo el sodio que no me harto bien lo más de que corre por la moto una cosa es definirte y otra cosa es resistencia un bordo puede estar y si tienes resistencia imagínese que a chiqui lo hacen como de menos y chiqui tiene su pancita pero sabe correr imagínese que ni siquiera lo alcanzamos nosotros que veníamos corriendo pero son bien puntuales para acabar las 5 y 30 y vámonos para afuera ahí viene chiquimambe ahí viene chiquimambe ya decepcionado yo no vi el moreno ese que dije que ganó primer lugar la vez pasada yo no sabía dónde iba a ser la salida o sea así exactamente no porque no íbamos venir a esperar chiquimambe acá no es que yo pensé que a las 5.000 iban a hacer como una ceremonia iban a explicar todo iban a hablar es que ese es como la de américa baila mía el desnudo así es que si yo pensé que yo pensé que iban a explicarles algo hablar esperando yo esperando que quitaran la musicón ese para ver que iban a hacer ella pero no nada era que ya lo habían dicho pero mírenme lo que yo si también miraba antes era como carreras así pero de ciclismo hacía me encantaba ver pero cuando iban a Europa a hacer eso va la primera ambulancia oiga bueno aprovechen el semáforo verde aquí pasamos nosotros alcancemoslo para que la zona como banana para que no le vas a potasio gracias gracias aquí la bajada las piernas aburrida la cámara vamos a solucionar las piernas las piernas la cámara no es pasada las piernas la cámara la cámara ya vamos a llegar no es preocupen imagínense ahorita nos aguantamos y esto que es bajada ahorita y cuando es la subida a ver si quiero ver si corres vos y mover la cámara dale quiero ver un pedacito no un pedacito es que viene a mí se me mueve un poquito todavía no sigamos 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 no le apoyemos no le apoyemos es una caminata así de puntillas ay dios y se quedaron varios pues se ve lento pero va rápido aquí está sensación sería bueno así si sería bueno ya sería pecado que no queramos nosotros y es una competición de este tiempo al rato en la serie de ahí hasta allá por el tío café de ahí de regreso para allá ya tengo el privilegio de circo líder salvador del mundo en la maratón 21k en la maratón 21k que no llegamos a otra cosa llegamos ya con los carros carlos 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 nos perdimos ya siento que quieren empezar los calambres ahí a vaya i ajá ¿ellos fueron hasta allá abajo? si ellos fueron hasta allá luego van a bajar luego para allá luego hasta allá por metro por la universidad nacional Con las tres torres Y van a pasar aquí 100% ¿Seguro? Sí Vamos a comer ¿Quiénes son los últimos perdedores? La mona Pollo Pollo, la Nayeli ¿Quién? La Navi fracasó Ay, Dios ¿Quién es Navi? ¿No? Navi ¿Qué pasó para allá? ¿Por qué no se le movió la cámara? La regó ¿Sabes por qué le puso eso a Navi? ¿Por qué? Por no comer el plátano Exacto, no comió plátano ¿Cómo no comió plátano? Seguramente no te habría comido plátano el lunes Por eso pero comió plátano Ya no me comió plátano